la gente toda cambiándose y así iniciamos el día son las 6 en punto vamos de paseo donde playa negra playa blanca y vamos a playa blanca con el bancho vamos a tirar uno para caer desde las nubes no no me tiene pero que nos acompañen en este paseo mi gente va a estar bacán al está en el baño entonces ya sabemos para lo que salga y todo eso para irnos de aquí y ahora mejor duérmete es mejor que anda cabeceando y pescando parece afalcado cuando acabes y haciendo porque hoy es su primera vacuna no mentiramente vamos todos saliendo con los muchachos estamos todos listos nos fuimos nos fuimos sí ya estamos aquí vamos a mirar más y casi en tring y del carring y canal y y ya palestin y el muchachín y con ay 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 y el iban ya está listo ya la muchacha en camino la que se va a tomar la foto con él sí señor mis amigos llegamos con el ivancito donde teníamos que llegar bueno el sitio es alto no es el sitio exacto pero si vamos para allá este allá está les relax este tal el muchacho este el propio vale papi se bajó que pasa muchachos y aquí está para donde vamos ya sabe síganos en esta ventura ellos son los que llenan el mar cuando se está quedando seco y los llevan las canecas de agua y van llenando el mar iban no cree eso ya vamos llegando a donde vamos al sitio mi gente les presento esta hermosa vista está el compadre el guía que nos va llevando para donde vamos estamos aún al otro lado del rodadero y vamos a conocer miren este hermoso paisaje mi gente todo esto es lindo todo esto es vacilado si o que dale estamos en México cancún cancún rodadero donde quieres caminar este es el muelle caminando por el muelle camina también como te llegas a tropezar llegas acá de para allá eso por el medio por eso tengo que caminar y adelante miren llegamos al muelle miren ese pez hubo un pescado de eso un pez que brincó y quedó ahí si quedó ahí se secó y todo eso y hasta ahí quedó en serio un paseo un chapuzón un día de esto que tengan tiempo para que la pasen red y como nosotros tírate sin echarle mentira no me quiero ir aquí estoy full enamorado de este sitio yo nunca haya venido algo así tan lindo donde hay tantas cosas y todo esto así que creo que ya ahora sí vamos a montar a la lancha para cruzar hacia el otro lado del mar no mentira cruzar a la otra playa bueno gente ya pasamos ya vamos por el muelle y compramos la manigibiri que nos identifica que si vamos para el paseo bien ready este día nos estamos esperando aquí los tantos marinos dile Ivancito está listo, 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 listo bueno amigos ya estamos aquí en la lancha y todo está listo allá el viejo Javi aquí entretenido abro el tío si ya vamos para allá vamos para allá y el Ivancho ya sabe este en aceo quiere voltear pero todo está todo está bajo control tiene que ser voltea tú sabes nada espérate pae que queda donde flote yo no se jajaja el Grundito y el Ivancito está con el chaleco y sabes que tira el corazón acelerado tira el corazón acelerado jajaja ay mi gente estamos ready y nos fuimos Ahora si nos fuimos a esto, nos fuimos Fuimos papi Nos llegamos donde teniamos que llegar a la silla Está el Iván ahí, a suaverol Ya llegamos, toca descender Bueno amigos, ya pasamos, vamos para la silla Se nos había perdido, pero apareció El guía, él aparece, desaparece Ahí es donde nos vamos a tirar Nos vamos a tirar de ahí, ok? Por fin, que digo, por fin veo el delfín Los delfines, papi Pues el Iván está un poco asustado Porque se va a tirar del canopy Pero, todo está bajo control Hay seguridad, hay todo No, 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 en ningún lado No tenemos que tirar al mar Ya cuando llegamos allá te llevas la cuenta Nos tiras de ahí y nos recibes ¿Todo? No, 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 no No, 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 no Y ahí estamos casi listos Que ahí servió, Ale Para que... Son cora para el Iván Listo más que listos Estamos subiendo arriba para coger para el canopy papi ya está listo, ya se están poniendo las manillas los muchachos, me están subiendo los bárbaros, tus últimas palabras, estás asustado, vamos hacia arriba, miren esta vista, bien hermosa, papi ya estamos a mitad del camino, son lindas, que piensas de la playa está bonita, oye viene esa vista, vamos a tirar el canopi, vamos a tirar el canopi muchachos, todos los vamos a tirar, deja el miedo hijo, eso es playa blanca, no veo playa blanca, nada más hay una azul y una blanca, bueno eso es playa blanca, de subido aquí, ahí ve el ibancito, subido aquí, subido aquí, subido aquí, subido aquí, subido aquí, y todo se está viendo así muchachos, como no crees que puedas, tiene el corazón acelerado, relajate que tú vas a estar seguro, los muchachos te van a poner seguridad, tú no te vas a caer, no te va a pasar nada, nada más disfruta cuando vayas bajando, disfruta cuando vayas bajando todo eso, y le cuentas al público, qué tal va a ser la experiencia allá y todo eso, va a ser algo bacano, y se va el ibancito, esto es una poquera vuelta, ahora se va a venir otra vez, ahora se va a traer y se regresa, ya están agitando al propio Ravis, no es que pese que tú no puedes cumplir sin nada, ve, 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 sube, tranquilo, no pasa nada, y bueno, iban se va a tirar, allá sales, que tal vez más asustado, iban, ahora se va a tirar sin nada, qué pasó, qué pasó, iban, no es que tú me pese, es una vaina de guía, ay señor, ilumina, a ver, calienta, uno, dos, tres, ¿quién va a calentar con cifote de miedo? uno, tío, ¿quién va a calentar con cifote de miedo? no es que esto me pese, parezco la pantera, el ibancho está listo, con cifote de miedo, para ayudar, yo voy aquí, iban, un like, a loco, voy a pasar a ver a la carimera, y relajate, cierra los ojos, no va a pasar nada, con el trayecto y así, iban, ¿te fuiste, iban? ¿te fuiste? Uy, miren la manitos así, la tiene prensada, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va su trayecto, iban, y voy a ver la su trayecto, pero le probé esto sí o qué y las palabras vamos a devolver y ya nos tiramos para acá esto nos devuelve y de allá nos venimos rapidísimo de allá para acá de allá para que nos tiramos y como que no sabe de broma no promete a vivir la experiencia vamos a lanzarnos que no nos van a dejar grabar la tirada pero vamos para allá y la brisa son la mitad creo que no pueden voltear no sirve a estar yendo no 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 yo no 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 Iban, Iban, cuidado Dale, veniste No, por allá no Dale, dale, veniste Te acudimos a casa Ey, tienes que venir a carro Marica, ahí está de loco Sí, vean Ah, culé un mundo de casa Yo pensé que no iba a chocar tan duro David, lo pusiste en la rodilla No, yo no vi que Yo sí la puse a la última Bueno, mi gente, a mitad de camino Se me cortó el video Pero eso, no dejaban grabado Si no es que me tocó sacar la vuelta Y eso fue todo Y ahora estamos aquí, vamos a bañar un rato En Playa Blanca, papi Vamos a todos, ey, mi gente, ya saben que les gusta este video Compártanlo, denle mucho like Y nos fuimos, mi gente Saludos a todos y bendiciones Ya pasó todo Vamos para la casa A descansar Ay, papi ¿Cierto? Cierto, Alessiño A descansar Nos fuimos de regreso, mi gente Lo pasamos sabroso Dejen los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!